¡Suscríbete! 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 Así que vamos con esta canción que fue la segunda canción que me enseñó mi maestro ya como que ya más arreglada, así que pues espero que les guste que les guste que les guste que les guste perdón, espero que les haya gustado la verdad es que es tan buen maestro que me lo aprendí en dos meses la verdad es que está muy padre te enseña también como partituras te enseña por ejemplo a menor natural la pentatónica y pues esas cosas así que está muy padre, se lo recomiendo muchísimo ya saben, inbox a mi página bueno pues este video ha llegado a su fin así que bueno pues subiré todos los lunes para la próxima pues les hablaré espero estar en mi cuarto o a lo mejor estoy por acá no sé por dónde este me encanta esta época la navidad es mi época favorita me encantan las películas de navidad bueno aquí no nieva donde yo estoy estamos en la ciudad de México pero pues me encanta la nieve también no la conozco pero yo sé que me encantará cuando la conozca muchas gracias espero que le pongan me gusta que le pongan comentario pónganme de lo que yo quieren de lo que quieren que yo hable si quieren alguna otra receta algo les digo tengo muchos videos preparados para ustedes así que todos los lunes pues ahí estaré así que muchísimas gracias y hasta la próxima